Paso la palabra a Enrique Santiago, que es secretario general del Partido Comunista de España, el PCE, y también portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, saludos a todas las personas presentes y muchas gracias al Gobierno argentino por contribuir a organizar este evento. La verdad es que desde la Constitución del Grupo de Puebla, el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, el CLAJUD, ha sido una punta de lanza fundamental en la lucha contra el laufer y es un inmenso privilegio que uno de sus juristas fundadores sea actualmente el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández. Simplemente eso es un ejemplo a seguir y debemos estarle muy agradecidos. La guerra jurídica surge como continuación, como un sustituto de las intervenciones militares que por las armas usurpaban la democracia a los pueblos durante años, durante la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional. No hay nada más perverso que la utilización del consenso social contra la corrupción, algo tan propio de las oligarquías, para, por parte de aparatos judiciales coctados por poderes económicos y por poderes, como bien decía Larisa, foráneos por el imperio, no hay nada más perverso que utilizarlo para otorgar una legitimidad que no tiene a esos poderes jurídicos y atacar judiciales, a esos poderes judiciales y atacar la democracia y atacar el Estado de Derecho. El laufer también ha pretendido, a la vez que se hacía ese ataque a la democracia y al Estado de Derecho, a los procesos populares, arrogar una legitimidad a poderes judiciales que no tienen por origen y no tienen, en primer lugar, por la ausencia de mecanismos populares de elección directa de esos poderes, por la ausencia de mecanismos eficaces, muchas veces, de control, y sobre todo por la ausencia de mecanismos de dación de cuentas de su gestión ante la ciudadanía. Creo que el caso más escandaloso que podemos todos recordar ha sido cómo incluso ha habido instituciones judiciales que han intentado ser duplicadas cuando han escapado al control de estos poderes intervencionistas, el caso del Tribunal Supremo, el denominado Tribunal Supremo de Venezuela, en el exilio que funcionó o pretendió funcionar desde el año 2017, usurpando la legitimidad del Estado venezolano. Y todo siempre con el interés de judicializar las políticas que cuestionan al neoliberalismo, y esto no hay que perderlo de vista, de judicializar las medidas de justicia social, de judicializar a las fuerzas políticas que pretenden llevar adelante esas medidas de justicia social y, en especial, a sus liderazgos. Un uso ilegítimo del derecho para dañar al oponente, para paralizarlo políticamente, organizativamente, para que las fuerzas políticas tengan que dedicar el tiempo y el esfuerzo a defenderse más que hacer ese trabajo popular. Y, desde luego, la inmovilización, pretendiendo la inmovilización absoluta de los liderazgos para desgastar el prestigio de esos líderes, como se ha dicho, y, sobre todo, para inhabilitar las candidaturas. Inhabilitar, como se ha hecho en Brasil, con el presidente Lula, que nos trajo, efectivamente, la desgracia de tener que soportar toda la humanidad cuatro años de presidencia de un fascista como Bolsonaro. Por eso, no cabe duda de que el lawfare es el Estado máximo de la perversión de la democracia y del Estado de derecho. Y, para eso, emplea como recursos a todos los operadores jurídicos y, como tácticas, la judicialización, la criminalización del adversario. Pero, también, en todos los países donde hay avances de procesos populares, se utiliza este mecanismo. En España tenemos, últimamente, una utilización profusa, sistemática. El récord de acoso judicial lo tiene quien fuera vicealcalde de la ciudad de Sevilla, por Izquierda Unida, Antonio Rodríguez Torrijos, que soportó diez años de procesos judiciales que provocaron, en primer lugar, la paralización de la actuación del Ayuntamiento de Sevilla, una de las ciudades más grandes de España. Por supuesto, la posterior victoria electoral en las elecciones municipales de la derecha, del Partido Popular, y el agotamiento físico provocando hasta un cáncer al compañero total para acabar en su absolución hace apenas tres meses de todos los procesos después de diez años. Una solución que ha llevado a que, incluso, el Consejo de Estado en España o el Consejo del Poder Judicial, otro órgano de gobierno judicial absolutamente sustraído del control popular en estos momentos, hace cuatro años que debería haberse renovado y con un menosprecio e incumplimiento de todas las normas constitucionales. Tenemos unos jueces, una dirección del Consejo del Poder Judicial ocupado que no admite su renovación conforme a las normas constitucionales, pero incluso hasta estos órganos han tenido que reconocer que el caso del vicealcalde de Sevilla fue un caso de funcionamiento anormal de la justicia. Ahora, claro, lo reconocen. Y desde 2015, más de quince procedimientos contra Podemos y sus líderes por supuesta financiación ilegal, básicamente, con las consabidas acusaciones de que la financiación procedía de Venezuela o del Ecuador, de Rafael Correa, que también ha sido salpicado por estos procedimientos, o con acusaciones tan disparatadas como financiaciones procedentes de Irán. Y unos procedimientos judiciales agudizados desde el año 2020, con la entrada de Unidas Podemos en el gobierno de España, ya con un altísimo componente de acoso personal al que fuera nuestro vicepresidente, a Pablo Iglesias y a distintos ministros y ministras. Pero, desde luego, donde se ha producido ese diseño y la aplicación brutal del lawfare ha sido en América Latina. Y, desgraciadamente, también hemos asistido a la vuelta a los golpes de Estado tradicionales, como ocurrió en Bolivia en el 2019, o como recientemente, en enero, ocurrió en Brasil. Afortunadamente, golpe fallido, ¿no? Pero, claro, los casos de la presidenta Dilma, destituida en el 2016, del presidente Lula, condenado y encarcelado en el 2018, del presidente Rafael Correa, con orden de prisión desde el 2018, o su vicepresidente, Jorge Glass, encarcelado en el año 2017, el caso del compañero Marco Minami, aquí presente, las órdenes de captura al compañero Evo, a David Choquehuanca, a Luis Arce en 2020, y algo que muchas veces se olvida, ¿no? El entrampamiento en el proceso de paz en Colombia, con el encarcelamiento de Jesús Santrich, firmante del acuerdo de paz, con la intención de hacer fracasar un proceso de paz que, afortunadamente, fue irreversible. Y el colofón ha sido esta condena a la compañera Cristina Kirchner, en el caso Vialidad, el pasado mes de diciembre. Quizás el mayor caso, uno de los mayores casos de perversión de la UFER, con una clarísima intencionalidad, no solamente de apartarla de la vida política, sino también de buscar su inhabilitación y la pérdida de su prestigio, algo que yo creo que es prácticamente imposible, porque el pueblo argentino reconoce perfectamente el liderazgo. Yo acabo con un inmenso saludo de solidaridad a la compañera vicepresidenta, a Cristina, augurando inmensas victorias, victorias, inmensas victorias, y también solidarizándome con todas las víctimas de los casos de guerra jurídica, que son muchos más de los líderes y las lideresas más conocidos y más reseñados. Muchas gracias a todos.